Música Que culpa tengo en la vida de que esa mujer me quiera Y a pesar de mis defectos ante el mundo me prefiera Que mis palabras de amor para ella sean sinceras Y se haga la sordomuda si en contra mía la aconseja Hay mucha gente deseando que yo me enferme o me muera Que no vuelva por su casa ni en pensamiento siquiera O que termine en la cárcel encerrado como una fiera Nuestro amor es un gigante que no lo atajan barreras No lo tapan nubarrones ni lo arrastran tolvaneras Es una fuente de amor que no la seca cualquiera Música Si Adán que fue el primer hombre que existió sobre la tierra Cambió el Edén y su vida por los amores de Eva Yo también haría lo mismo y daría lo que tuviera Por la mujer que ha logrado volver alegría a mis penas Siento que mi pecho arde por dentro como una hoguera Es la llama de su amor que se ha prendido en mis venas Con el fuego de sus besos que apasionada me entrega Que se derrumbe en los cielos, las galaxias y las estrellas Que el mundo me caiga encima con sus truenos y centellas Pero déjame Dios mío que yo me case con ella Música